Estamos precisamente con este tema de las tasas de interés, como dice Carlos. Estamos esperanzados de que hubieran bajado, pero ya hay un 80% de posibilidad que bajen en junio y un 40% de posibilidad que empiecen a bajar en julio. Entonces, yo digo que esto es lo bueno de este país a veces, y es que somos exagerados en muchas cosas y queremos ser exagerados en el control de la inflación. Y quieren tener un número súper bajo por el 2%, 3% es muy bajo, igual. Ojalá nuestros países estuvieran en esto, pero quieren estar por debajo del 2% para que la gente no gaste más dinero, la gente sigue gastando dinero en este país y es parte por las cosas buenas que pasa en cierto nivel o en cierto estrato que es donde prácticamente todos en este equipo nos movemos, que es en el estrato de, obviamente, compras de propiedades inmobiliarias e inversionistas internacionales que tienen un nivel financiero diferente a la clase media americana. Entonces, es lo que estamos percibiendo.